bueno vamos a seguir con este cuarto punto nos dan una ecuación y su gráfica encuentre una inequación cuya solución es la región sombreada bueno en el primer vídeo hice un método pero acá vamos a utilizar otro en el caso de que esto aparezca en el IFE entonces usted va a buscar un punto de prueba vamos a coger el 0, 0 punto de prueba y ese va a ser el 0, 0 cierto y vamos a copiar esta expresión algebraica la vamos a copiar así X más Y al cuadrado y no le vamos a colocar nada, cierto y acá el 4 acá le vamos a colocar ahorita el símbolo con otro color bueno si X vale 0 y Y vale 0 entonces como que haría 0 más 0 al cuadrado, 0 entonces 0 más 0 da 0 como es este 0 0 menor o 0 mayor a 4 0 es menor, cierto que 4 observen que aquí la gráfica de esta esta no es función esta relación de esta relación dese cuenta que es continua y como es continua sería menor o igual quiere decir que aquí sería así bueno seguimos con esta hacemos lo mismo el punto de prueba el punto de prueba y vamos a colocar un punto que sea la solución que sea la solución pongámosle acá sería 1, 2, 3 el punto este punto de acá este punto sería 3, 0 recuerden las coordenadas X, Y copiamos la expresión X al cuadrado más Y al cuadrado y no le vamos a colocar nada acá y después sigue el 8 cierto observen que X vale 3 entonces que haría 3 al cuadrado más la Y vale 0 0 al cuadrado y esto aquí al frente del 8 3 al cuadrado da 9 más 0 pues me da 9 entonces como es este 9 con este 8 para que sea verdadero cierto me tiene que dar verdadero porque estamos colocando la solución de una vez y este punto es solución entonces buscamos mayor cierto el 9 mayor que 8 y como esta esta figura está continua entonces sería mayor o igual entonces acá sería mayor o igual bueno vamos con la C también lo mismo buscamos un punto que sea solución y nos tiene que dar verdadero ¿no? entonces este punto sería 1, 2 2, coma y 1 y acá sería menos 2 el punto es X vale 2 y Y vale menos 2 entonces copiamos esto pero recuerde pasar las variables hacia el lado izquierdo entonces me queda Y menos un medio de X y acá le colocamos menos 1 ahorita miramos que símbolo lleva acá bueno la Y vale menos 2 menos un medio de X y X vale 2 y al frente menos 1 ¿no? este 2 con este 2 se cancelan y me quedaría menos 2 menos 1 y al frente aquí menos 1 vamos bajando acá me haría menos 3 y menos 1 ¿cuál es mayor? el menos 3 o el menos 1 rápidamente si usted no se acuerda ubíquese en la recta numérica por acá está el menos 1 y más para allá está el menos 3 el menos 3 es menor que menos 1 entonces como está vemos que la línea es continua sería menor o igual quiere decir que esta inequación va a quedar así bueno ahora hacemos esta observen que la solución es lo que está aquí con de color rosado y aquí una de la solución vamos a poner este punto el punto 1 1 XY ¿cierto? volvemos y copiamos esta expresión pero sin colocarle aquí ningún símbolo a lo último se lo colocamos te vamos a utilizar el punto de prueba como 1 1 ¿cierto? ah pero acá si me toca recuerden este X al cuadrado lo vamos a pasar al lado al lado izquierdo con signo cambiado que haría menos ¿cierto? entonces aquí aquí no hay nada ¿no? Y menos X al cuadrado y aquí al frente el 2 bueno entonces volvemos a bajarlo para que ¿cierto? ya estamos terminando X vale 1 y Y vale 1 entonces 1 menos 1 al cuadrado y acá el 2 1 menos 1 1 menos 1 daría 0 para que esto sea verdadero entonces ¿cómo va el símbolo? mayor o menor menor ¿cierto? y como va continuo sería menor o igual y aquí usted le coloca ese símbolo y ya quedó si usted lo quiere expresar así como estaba entonces hace esto ya sabemos que es menor o igual entonces acá sería Y menor o igual que un medio de X menos 1 ¿si? y ahora este otro ya sabemos que es menor o igual también entonces quedaría Y menor o igual que X al cuadrado más 2 y ya quedó bueno seguimos con la E bueno la E observen que esta figura está discontinua bueno y la solución solo que está en color rosado ¿cierto? entonces vamos a mirar este sería 1 este sería 2 ¿cierto? 1 2 vamos a ubicar un punto de prueba ¿cierto? que sea solución para esta la inequación que vamos a buscar entonces el punto de prueba sería 2 2 ¿listo? para que me ve verdadero bueno entonces copiamos esta expresión X al cuadrado más Y al cuadrado y al frente el 4 bueno ya sabemos que X vale vale 2 entonces 2 a la 2 más 2 a la 2 y aquí al frente 4 2 a la 2 da 4 más 4 4 más 4 da 8 ¿listo? entonces ¿cómo sería? 8 mayor que 4 ¿cierto? entonces como es discontinua no le puedo colocar mayor o igual entonces el símbolo es este y ahí ya acabamos ahora seguimos con este último ¿cierto? y entonces hacemos lo mismo vamos a coger este punto de prueba que es solución de esta inequación que vamos a encontrar el punto sería 1 1 ¿cierto? 1 1 entonces vamos a pasar todo hacia un solo lado entonces me queda Y menos X al cubo más 4X y al frente vamos a colocar el 0 ¿cierto? bueno entonces vamos a colocar el del 1 entonces sería 1 menos 1 al cubo más 4 por 1 y al frente el 0 seguimos 1 menos 1 al cubo daría 1 más 4 por 1 daría 4 y bajamos el 0 estos dos se cancelan 1 menos 1 da 0 entonces seguimos 4 y 0 ¿cómo es el 4 con el 0? ¿qué relación? 4 es mayor que 0 como esta figura es continua entonces le colocamos mayor o igual entonces que haría así pero lo vamos a dejar en esta forma entonces volvemos a copiar esto así como esta Y X al cubo menos 4 X y le colocamos el símbolo y ya bueno espero que le haya servido y nos vemos en la siguiente clase chao chao y seguimos en el próximo video Rodolfo Rodríguez mi nombre es Karen Areva mi nombre es Karen Michel y nos gustan las matemáticas y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video